Con la profesora Marlene Mendoza. Marlene, cuéntame de este cuadro, por favor. Eso es una técnica de Vitanche. ¿Qué es? Es una técnica que trabajamos con decoupage. Y claro, ahí hice también un poco de pintura decorativa. Entonces, porque la técnica sí es envejecer un papel periódico. De hecho, parece algo antiguo. Eso, eso es la técnica. Entonces, aplicamos sticker y solo que la combino con pintura. Muy, muy, muy bien. Y por aquí que estamos haciendo las ovejitas contes. Te cuento... Ovejitas no, abejitas. Te cuento que esta ovejita está un poquito bronceadita. Lo que pasa es que con el viaje... Se cae en Marquisimena. Sí, en Marquisimena. Entonces está haciendo mucho calor y con el viaje el amarillo se quedó en la mesa de trabajo. Ya estaba a punto de descubrirla. Está quedando todo muy bonito, pero la verdad es que nos olvidamos el color amarillo. Y bueno, es que con tantas cosas, profesora Marlene, faltaba más. Bueno, pero ahí más o menos están montando. Pero aquí estamos. Este es un pleno que vamos a dar de amarillo. Este está un poquito bronceado, como les dije. Porque estoy pintándolas con un ocre. Con un poquito de blanco. Con un poquito de blanco. Pero es esto. Igual una aguadita. Cubrimos todo el cuerpecito. Y una vez que está seca la pintura, con negro, vamos a hacerle la rayita, el ojito y la antenita. Y para eso vamos a utilizar un pincel liner, al igual que los cabellos. ¿Cómo hicimos estos cabellos? Porque lo que tú decías, cada una de las muñecas de la colección tiene un estilo de cabello. Este, simplemente vamos a tomar un pincel liner, la pintura negra en este caso, a punto de tinta, muy aguadita, a punto de tinta. Y vamos a ir simplemente haciendo movimientos de cabello. Esto es todo lo que vamos a hacer. Voy a mostrarles este ahorita, Marlene, que me encanta. De verdad que es una belleza. Porque como estamos hablando de los diferentes tipos de cabello y todo eso. Eso. Que hermoso, hermoso, hermoso este trabajo. Es otra técnica, sí. De ahí, esa cocinerita también tiene bastantes técnicas que trabajan de sombreado. Este, cómo sacan volumen a un color blanco. Porque muchas veces también eso, no nos atrevemos a pintar blanco porque queda plano. No, allí van a aprender a cómo sacarle y darle el volumen y la sombra a un color blanco. Excelente. Y aquí estamos ya con la parte del cabello que nos tocó en la jardinera. Sí, esta jardinerita, bueno, vean qué simple es. Porque muchas veces te vemos a los ojos y al cabello. Bien. Y como pueden ver, no es nada complicado. Simplemente trazos al descuido. Bien. Con un buen pincel liner. Y la pintura es básico que esté a punto de tinta. Bien. Y vamos a ir rellenando todo lo que es el área del cabello. Excelente. Muy bien. Les recordamos entonces que este fin de semana, en lugar de encuentros, los barquisimetos, les recordamos ir con zapatos cómodos, con ropa cómoda, su bolso de las manualidades para las que van al área de las pinturas, el paquete de los pinceles. Ok. Absolutamente todo. ¿Qué le hace más? Bueno. Cuénteme. Cuénteme. Y entonces allí van a meter todas sus compras, no tienen que estar pendientes. Van a hacer un curso, se van a sentar, a ver una demostración, colocan su bolso ahí al lado y están tranquilas. Que se me quedó la bolsa porque ya nos ha pasado. No, claro que han perdido la bolsa de exposición. Que las pierden porque la dejaron en un sitio y muchas veces hemos tenido en el stand una bolsita con una compra que se los reguían, proyecciones. Y bueno, vamos a dejarla acá a ver quién viene a buscarla. Pero resulta que están entretenidas viendo otra cosa y dejaron la bolsita. Una recomendación. Un bolso con cierre. Por experiencia, un bolso cómodo. Que ustedes lo puedan colocar en su silla, en un ladito, mientras están en un minicurso o haciendo una demostración. Ok. Entonces las que van para el área de pintura, todos sus pinceles, los cuernos, lápices, los que van para el área de costura, la tijera y la tapicería. Y en mi stand, silicón. Nosotros llevamos 23 tijeras, llevamos 70 silicones, llevamos aguja y todo. Pero por las dudas, por las dudas, ustedes también lleven al de ustedes para no estar esperando que la compañera termine para que se lo preste. Y les rinde más. El tiempo, claro. Pueden salir corriendo a hacer otros minicursos en los otros stand. Así que atención, porque van preparadas todas para hacer cursos, minicursos y disfrutar de todas las demostraciones. Una cosa que me avisa la organización es que el sorteo de la máquina de coser con la entrada es el día domingo a las 5 de la tarde. Tratemos de estar presente para ver si es usted la que se la lleva. Así que ya sabe que eso es el domingo a las 5 de la tarde. Estamos hasta las 9, pero va a ser a las 5 porque queremos entregársela personalmente. Claro, es la idea y que de repente hasta todos los dos días, entonces merece que se lleve su regalo. Así es, muy bien. La profesora Mimiluna está dando un premio especial para el bolso y la franela mejor decorada, con pintura. Con pintura, sí. La que la va a elegir un jurado y también están dando al grupo más grande. O sea, por ejemplo, si van de Mérida, somos de Mérida, dice la franela. Y así se saca una foto, ¿verdad? El grupo más grande es el premio. Exacto. El grupo más grande que vaya de la ciudad de los estados que nos rodean, a nuestros vecinos, de todas las ciudades. Bueno, así que hay las franelas bonitas. Sí, señora, eso va a ser la locura, Sonia. Porque las de Maracaibo, Ojeda, todo lo que es la costa oriental, tenemos expositores de la costa oriental. Entonces ellas están motivando y organizando a toda esa gente, a toda su seguidora. Igual de Valera, de Guanare, de Varinas. Entonces, bueno, vamos a ver la creatividad full para que sean las ganadoras de eso. Así es, bueno. Así que las esperamos en el estado Lara, con todo el corazón abierto, todas las ganas de enseñarles, de que se lleven lo máximo en conocimiento y sea una experiencia inolvidable para ustedes en esta primera Hobby Expo Manual Arte Lara 2013. De verdad que muchísimas gracias a la organización por haber tomado esta iniciativa de hacerlo en mi estado Lara. Así es. Todos los esperamos con muchísimo cariño, Sonia. Bueno, nos vemos mañana, Dios mediante. Así es. Mañana las personas que van a hacer el montaje y el día sábado, todas las personas a partir de las 9 de la mañana, con un regalo especial para la primera de la fila. Un regalo a nombre de nuestra casa para las 15 siguientes con la camisa fucsia y un regalo para toda Venezuela que es la Hobby Expo Manual Arte, ¿verdad? Claro. Y todas las chicas, mis chicas de Tremenda Luna también. Yo sé que ellos van a estar allí acompañándome porque no han dejado de asistir y de apoyarme. Gracias a todas. Muy bien, nuestra anfitriona tiene el 0414-514-4607-0251-829-8437 y el Facebook de la organización es www.expomanualarte.com para que le damos un saludo y un agradecimiento muy especial al señor Daniel Navarro, encargado de manejar todas las redes sociales para que toda Venezuela se entere de la Hobby Expo Manual Arte. ¿Terminamos, Marlene? Bueno, a trabajar y a correr ahora para montar mañana. Así que todo va a ser éxito. Marquis y Meto, allá vamos y el éxito nos espera.